bueno ya no había mucha huevada de cómo vas con la señorita rey no como vamos a preguntar cómo voy bien sé de que le haya caído bien a la señorita rey pero como dice jack como dijeron a jack en titanic olvidad amigo una chica como ella jamás se fijaría en alguien como tú y mira cómo terminó mira cómo terminó todo ya murió así que yo no me quiero morir mejor no me fijo en ella